Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo este look en tonos rosa y un poquitico de marrón. Si les gusta, pues sigan viendo este tutorial. Primero vamos a comenzar utilizando una base para párpados, estoy usando una de mids, con una brocheta de Real Techniques. Vamos a comenzar utilizando el tono bronce que dice Eyelid de la paleta Coloricon de Boat & Wild y lo vamos a colocar con una brocheta plana de BH Cosmetics en la parte final del ojo. Lo primero que vamos a hacer es colocar todo este color con la brocha plana de BH Cosmetics y básicamente después de eso lo que vamos a hacer es alargarlo un poco. Como si fuéramos a hacer un cat eye, pero no va a ser un cat eye. Ahora vamos a tomar el color Cherry Cordial de mi paleta favorita en el mundo, la Chocolate Bar Palette de Too Faced. Y con esto lo que vamos a hacer es definir un poco la cuenca del ojo. Ahora para difuminar todo lo que hemos hecho vamos a utilizar una brochita de Eye Crease de Eyelid. Y a mi me gusta difuminar más con brochas pequeñas porque siento que queda más preciso el difuminador. Ahora vamos a comenzar a insertar el rosado en nuestro look y voy a usar la paleta de Slick Ultramatte B1. Y con esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a usar como color de transición. Ahora con mucho cuidado con la misma brocha y el mismo color vamos a ir insertándolo al centro del ojo. Ahora con una brochita plana vamos a agarrar el mismo color que utilizamos en la paleta de Wet n Wild y vamos a difuminar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora con la Naked Tree Palette vamos a tomar el color Blue y vamos a utilizar una brocha plana de Eyelid y prácticamente lo vamos a aplicar en lo que queda de espacio de nuestro párpado. Ahora con la misma brocha y la misma paleta vamos a agarrar el tono Strange y lo vamos a aplicar al final de nuestro ojo para que se vea más abierto. Ahora vamos a utilizar la Ultimate Palette de VH Cosmetics. Ese color que ven aquí lo vamos a colgar en la parte de abajo del ojo. Aquí no se logró enfocar muy bien pero voy a usar el corrector del MAC MC30 y lo voy a colocar en forma de triángulo y lo voy a alargar un poco para perfeccionar el multidaje. Además lo voy a colocar en la nariz en la parte de arriba de la boca con la intención de iluminar un poco el rostro. Y bueno aquí viene mi video de baking y usé el polvo traslúcido de NYX HD y usé una Beauty Blender mojada pero no salió nada como lo esperaba. Vamos a colocar el mismo color de la paleta que yo usamos de VH Cosmetics y lo vamos a poner en la parte de abajo del ojo mientras mi super baking funciona. Ahora vamos a tomar el color Strawberry Bon Bon de la Chocolate Bar y vamos a hacer exactamente lo que hicimos antes. Vamos a usar el polvo Oil Control de Copper Girl y lo vamos a colocar en toda nuestra cara con toquecitos. Y finalmente nos vamos a delinear, yo voy a usar el Eye Tech Liquid Eyeliner de Lani que últimamente es uno de mis favoritos. Y si quieren ver un tutorial de comer y comenten abajito. ¡Suscríbete al canal! Ahora para sellar el delineado vamos a utilizar una sombra negra Yo estoy usando Blackout de la Naked 2 Palette Y con una brochita de cejas lo estoy colocando por todo el delineado Ahora vamos a echar las mascaras de pestañas, se me olvido indicarles cual usé Utilicé la Lash Sensational de Maybelline, que la amo y la recomiendo al 100% Como blush voy a utilizar Coralina de Milani, con la brocha de blush de Beauty Techniques Ahora como highlight vamos a usar el Candlelight de Too Faced, que es mi favorito Y lo voy a aplicar arriba del contour, que se me olvidó grabarlo Se lo debo en la paleta un poquito, en la punta de la nariz En la punta de la boca y debajo de las cejas ¡Suscríbete al canal!